Música Ay, yo que sigo lo bonito con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa, yo que sigo lo sabroso con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa, de la barra en mayo gozo con mis tres puntas Tres punta, tres punta Epa, en la parana yo bailo con mi tres punta Tres punta, tres punta Y ahora le toca al ingeniero Doctor Barachi Lo mismo que al cabeza blanca Doctor Rubén Guillamba Y esto va para el veterano De las quinceañeras Don Antonio Feris, el guapalloso Quiero amanecer, manuelito barrio Quiero amanecer contigo En la calle parrandeando Quiero amanecer, manuelito barrio Que bella que está la noche Son comienzos de verano Quiero amanecer, manuelito barrio Te invito a comer dos mañes Un zancoyo de marrano Quiero amanecer, manuelito barrio La luna de Barranquilla Me invita a seguir tomando Quiero amanecer, manuelito barrio Y en Sahagún El saludo sacramental Para la gallada Azad Feli Alias el Gavilán El doctor Huelvas William Camel Y el cacique mayor El popular Juicy Y le hace Como le hace el palomo a la paloma Ay compa Y cuando llega a su casa Arrogante su sala se va abriendo Ay compa Y por la puerta se asoma Como le hace el palomo a la paloma Ay compa Cuando llega a su casa Arrogante su sala se va abriendo Ay compa Y por la puerta se asoma Y le hace Y le hace Y le hace Y en el pueblito de Barranquilla La niña Rocío con suegra Rochi Charanga Sabrosa El público está pidiendo Que le grabe más Charanga Y yo sigo complaciendo Las peticiones que hagan Me mandaron a decir Desde la bella Argentina Que graban a otra Charanga Igual a la campesina Y también de la Guajira Mandan a decir lo mismo Que siga con este ritmo Que al público le fascina Que siga con este ritmo Que al público le fascina Para las viejas Charanga Para las muchachas Charanga Si ellas me piden Charanga Vamos a cantarles Charanga Si ellas me piden Charanga Vamos a cantarles Charanga Charanga Chega con este ritmo ¡Rumba! 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 Y no son los papas, uba Y no son los papas, uba